Esa es la realidad de la actividad que está utilizada. Entonces, nuestra calidad de director de AMPP está muy revisando, evaluando la zona, y viendo cómo sería desarrollar estas infraestructuras que van a ser editadas en los últimos años a lo que está ampliando, a lo que ha pasado. Es el ágep de la actividad que estamos viviendo. Es posible que ser equisito, que estaríamos haciendo la señora. Se está hablando de la Comisión, se está hablando de esa manera, pero ¿por dónde inicia aquí? ¿Cuál es el principal? Se está hablando de la Comisión, se está hablando de la Comisión, se está hablando de la Comisión de Oración, sino de la Comisión de Oración. ¿La Comisión de Oración, para uno de los años, cuál es cliente? Bueno, recuerden que dentro de nuestro proyecto, estamos estableciendo el desarrollo de la Comisión de Oración. Gracias.